Hola, mi nombre es Karina Rezgo, soy directora de la consultora Administración Creativa, que brinda soluciones administrativas para emprendimientos y servicios profesionales. Bueno, en el día de hoy, la propuesta es hablar un poco de los resultados de un emprendimiento o de una profesión. A lo largo de todos estos años de mi vida profesional, me he encontrado con un montón de emprendedores, de empresas, de profesionales, que al momento de preguntar, bueno, ¿cuáles son tus resultados? ¿Estás en la franja de las ganancias? ¿Estás en las franjas de las pérdidas? O directamente, digamos, en una franja neutra de cero, que básicamente sería casi imposible que esto sucediera, pero bueno, tenemos que también tomarlo como una opción. Bueno, ante esta pregunta, muchas veces se les transforma la cara a quienes están del otro lado, porque no tienen muy claro esta respuesta. Bueno, a partir de ahí surgió la posibilidad de dar esta charla, de presentar este tema, porque realmente es fundamental para pensar en la salud, digamos, de un emprendimiento, de una profesión, porque si bien nosotros podemos en algún momento de nuestra vida estar en un tramo de, digamos, resultados negativos, de pérdidas, pero lo que tenemos que ser es muy conscientes que estamos en ese punto y justamente la idea es salir de ese lugar. Así que bueno, la idea de hoy es básicamente proponer, diría, tips y de alguna manera comenzar a concientizar y amigarse con los números, ¿no? Es importante que nos sentemos a hacer al menos algunas cuentas que realmente son básicas que no deberían asustar, pero es indispensable que sepamos de nuestros emprendimientos. Bueno, ante todo tenemos que partir de un concepto básico, que es el concepto del cálculo de las ventas. Este es el más sencillo, básicamente es precio de venta por cantidad vendida. Ahora, es sencillo, es simple de hacer, así que bueno, me imagino que este es uno de los cálculos que todos hacemos, básicamente porque también esto después se traduce en la facturación y de alguna manera rápidamente podemos obtener el monto vendido, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, tenemos la otra parte, ¿no? Porque para poder saber si estamos en un tramo de resultados negativos o resultados positivos, tenemos que hacer una cuenta básica que es ventas menos costo y ese resultado, que lo llamamos utilidad bruta, ahí vamos a saber, luego de hacer simplemente esta resta, si estamos en la franja de las ganancias, resultados positivos, pérdidas, resultados negativos. Bueno, el precio de venta es sencillo de calcular, como vimos recién, pero vamos a la otra parte indispensable, que es el cálculo de los costos. Bueno, y ahí empieza la complejidad, porque, digamos, nosotros tenemos que tener claro que debemos calcular como costo todo aquello que es indispensable, necesario, para poder brindar nuestros servicios, producir nuestros productos, o si también estamos en un aprendimiento de reventa, bueno, justamente es este costo de las mercaderías que compramos y que vamos a vender. Cuando nosotros hablamos del costo, tenemos que pensar en principio que, si tomamos como una teoría, es el sacrificio que se hace para producir una cosa, ¿no? Digamos, este es como un concepto básico del costo, y decimos cosa porque es un término que se utiliza para este tipo de definiciones, pero estamos hablando de este sacrificio que cada uno de nosotros hacemos para producir un producto, brindar un servicio, o, digamos, comprar mercadería que luego va a ser vendida. Bueno, pero es una suma de esfuerzos. Entonces, nosotros, en el cálculo de costos, tenemos que sumar todos y cada uno de los ítems que necesitamos para poder vender nuestros productos o nuestros servicios. No debería estar allí nada que no esté íntimamente relacionado con nuestra venta. Bueno, digamos, depende de la estructura de cada uno de los emprendimientos. Allí vamos a tener materias primas, vamos a tener insumos. Si nosotros nos dedicamos simplemente a reventa, bueno, allí vamos a tener el costo de las mercaderías que compramos a otros productores para luego poder venderlas. En el caso de los servicios, depende del servicio que nosotros brindemos, todos aquellos esfuerzos necesarios para poder brindar este servicio. Entonces, esto es básico y tenemos que hacerlo desde el día antes de empezar nuestro emprendimiento. Hacemos un listado de todos estos ítems, todos estos esfuerzos que tenemos que hacer para poder ofrecer nuestros productos o servicios en el mercado. Bueno, una vez que tenemos toda esta lista, obviamente tenemos que valorizarla. Recordemos que si estamos en un contexto como, digamos, en este caso, en Argentina en este momento, y bueno, y también en el mundo que hay una inflación incipiente en muchos casos, pero bueno, nosotros, por ejemplo, aquí que yo les hablo desde Argentina, estamos en una situación de una inflación muy elevada. Nosotros estos costos tenemos que tenerlos actualizados permanentemente. Así que tenemos que ser muy rigurosos con esta actualización porque si no, estaríamos teniendo un problema con el cálculo de nuestros precios de venta. Pero bueno, estamos en este momento en el cálculo de los recursos, de las utilidades, así que bueno, esto simplemente es un tip. Bueno, nosotros tenemos el precio de venta, toda la sumatoria de estos costos, y tenemos un resultado. Ventas menos costos, resultado. A este resultado nosotros contablemente se llama utilidad bruta. No sabemos si es ganancia o pérdida. Tenemos que hacer la cuenta. Una vez que hacemos esa cuenta, si esta cuenta nos da positivo, vamos a estar en la franja de las ganancias, y si nos da negativo, vamos a estar en pérdidas. Y si estamos en cero, si me da exactamente cero, es lo que denominamos punto de equilibrio, en el cual aquellos nuestros ingresos logra cubrir los costos, pero no tengo resultados. O sea, no son pérdidas, pero tampoco son ganancias. Entonces, en este cálculo sencillo, nosotros siempre tenemos que hacer lo que se llama el cálculo marginal. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cálculos marginales? Estamos hablando de cálculos de porcentajes. ¿Y qué me indica esto? Yo voy a tener las ventas, para mí voy a poner el monto de ventas, y al lado voy a poner 100%. ¿No? Esa es la base sobre lo cual yo después voy a calcular estos, voy a hacer estos cálculos marginales. Tomemos un ejemplo. Yo tengo ventas 100, tengo costos de mercaderías vendidas, o costos de servicios, 40 pesos, y hago esta resta, 100 pesos menos 40 pesos me da 60, esa resta, ¿no? Mi utilidad bruta es 60 pesos. Estoy en el rango de las ganancias, afortunadamente. Bueno, ¿cómo saco el margen de utilidad bruta? Para saber rápidamente si estoy en la franja de las pérdidas o de las ganancias. Esta también es una cuenta muy sencilla. Tomo el valor que me da la utilidad bruta y lo divido por el monto que me da las ventas. En este caso, la cuenta, recordemos que era 100 pesos de venta, 40 pesos de costo, la utilidad bruta me daba 60. En este caso, para hacer el cálculo marginal de mi utilidad bruta es 60 dividido 100. Esta cuenta me da 0.6. 0.6, si lo multiplico por 100, me da 60%. Yo acá ya estoy armando el tramo de los porcentuales. ¿Qué significa este 60%? Significa que mi margen de ganancias en la utilidad bruta es del 60%. Y por ahí ustedes me dirán, ¿y por qué necesito saber eso? ¿Es tan importante? Es muy importante. Porque primero, descubrí si estoy dentro del rango de las ganancias, de los resultados positivos. Y segundo, hablar en términos marginales, en el término de los porcentajes, a mí lo que me permite saber es, en el momento exacto de la venta, ¿cuánto gané? ¿Esto qué significa? Que si, en este caso, si mi utilidad bruta me da un margen del 60%, yo sé que cada vez que venda algo, el 60% ya es una utilidad bruta. Entonces, multiplico mis ventas por el 60% y rápidamente voy a obtener este resultado. Esto, por supuesto, después me va a generar, me va a dar datos muy importantes para luego tomas de decisiones. Pero bueno, ven que es un cálculo sencillo de hacer. Es muy importante que en los costos ustedes pongan todo aquello necesario e indispensable para que nuestra propuesta valora aquello que nosotros llevamos al mercado obviamente no pierda ninguna de las características que nosotros queremos, ¿no? Calidad, servicio o lo que fuere. Y bueno, y allí tenemos la utilidad marginal, en este caso del 60%. Pero vamos a continuar un poquito más. Digamos, este cálculo que hicimos, sencillo, ventas menos costos, utilidad bruta, me va a dar mis números de la operatoria, la operatoria básica. Pero en realidad nosotros y todos sabemos que tenemos otros ingresos y otros egresos. O sea, por ejemplo, vamos a tener, no sé, si tenemos intereses perdidos, comisiones perdidas, podemos tener comisiones ganadas, vamos a tener por ahí gastos generales, gastos de administración, ingresos financieros. Bueno, vamos a tener otros ingresos y otros egresos que están conectados con la actividad principal, pero no es la indispensable para mi operatoria. Bueno, entonces yo voy a tener ventas menos costos, utilidad bruta, voy a sumar todos los ingresos, todos los otros ingresos, voy a restar todos mis otros egresos, y voy a tener una, lo que se llama una utilidad neta. Ahí sí ya tomé absolutamente todo, todo, todo lo que yo necesito para la operatoria de mi emprendimiento. Bueno, y lo mismo, yo puedo, la idea justamente es que ustedes aprendan a hacer los costos, las mediciones marginales, ¿no? Entonces, yo voy a ir dividiendo estos distintos ítems sobre el 100%, ¿no? Que era mi venta. Entonces, no sé, por ejemplo, yo voy a tomar el total de todos mis ingresos y mis otros ingresos y mis otros egresos, supongamos que todo eso me da 15 pesos, en el ejemplo que recién les di, entonces voy a dividir 15 pesos dividido 100 pesos, que era ventas. Entonces, eso me va a dar 15%. ¿Qué me va a decir esto? Que mis otros ingresos y mis otros egresos representan el 15% de mis ventas. Y yo allí voy a seguir haciendo cuentas y voy a tener la utilidad neta. Imaginemos en este caso, yo tenía 100 pesos de venta, 40 pesos de costo de mercadería vendida, esto me da 60 de utilidad marginal. Después tengo otros ingresos y otros egresos, 15 pesos. La utilidad neta me da 45 pesos. Bien, 45 dividido 100 me da 0.45, implica el 45%. ¿Qué me está diciendo este 45%? Que mi utilidad neta es el 45% de mis ventas. ¿Qué me representa esto? Que cada vez que yo vendo algo, el 45% del monto de venta ya es una utilidad neta. No solo seguimos estando en el rango de la utilidad, sino que ya no tengo nada por descontar. Yo gano el 45%, por cada peso que vendo, yo gano el 45% de eso. Así que, bueno, simplemente les quería presentar este cálculo sencillo. Hay que tomarse tiempo para hacer el cálculo de los costos, todos los otros ingresos y todos los otros egresos. No se olviden jamás de los costos financieros, los costos administrativos, todos estos ítems que van a incidir en mi emprendimiento. Y bueno, así vamos camino a una administración saludable de nuestros proyectos y nuestros emprendimientos. Y como les dije un poco al principio, si esto me da pérdida, sin duda, es una gran advertencia que tenemos que cambiar un montón de cosas, pero a veces pasa y cuando nosotros empezamos un emprendimiento que no tenemos muchas ventas todavía, bueno, por ahí estamos, empezamos con pérdida porque bueno, luego lo que tengo que hacer es aumentar volumen. Pero bueno, simplemente la idea de hoy de transmitir la necesidad de hacer nuestras cuentas, nuestras proyecciones para un emprendimiento saludable. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación.